La austeridad no pegó. Petro no se ha caracterizado por ser ordenado en el manejo de sus finanzas personales y como presidente amuestra de ser botarratas. Editorial El Colombiano El dato es contundente. Con corte al día de mayo, el saldo de recursos del Tesoro Nacional en el Banco de la República cayó a 3 billones, muy por debajo de los 31 billones que había un año atrás. Las alarmas las prendieron los Departamentos de Estudios Económicos de Banco de Colombia y del Banco de Bogotá, que advierten que la situación de caja del país está en su nivel más bajo en los últimos 20 años. Es decir, la nación se está quedando sin caja. Caja que necesita, como cualquier empresa, para hacer pagos de nómica, de proveedores y de todo tipo. ¿Cómo llegó Colombia a este punto? ¿Qué se hizo la plata? ¿Qué tan grave se puede poner? Los análisis dicen que, a pesar de la baja ejecución del gobierno, el gasto está creciendo a 22% mientras los ingresos solo aumentan 4%. Así, no hay cuentas que cuadren. Es verdaderamente preocupante que el gasto del gobierno se haya aumentado de manera tan desproporcionada cuando paradójicamente la ejecución se ha mostrado tan pobre. ¿En qué se la están gastando? Al parecer, en el pago de deuda y funcionamiento. No deja de sorprender que la caja esté tan floja si se tiene en cuenta además que el presupuesto general de la nación creció de 423 millones de pesos en 2023 a 502 billones de pesos en 2024. Y lo más paradójico, si la ejecución tuviera los niveles de otros años, el gasto habría crecido no 22%, sino 40%, es decir, ya se habría consumido toda la caja. Hay un verdadero temor por el manejo de las finanzas públicas. No solo el Ministerio de Hacienda no hizo bien las cuentas de los ingresos y tampoco la DIAM ha hecho la tarea esperada de recaudo, sino que hemos visto errores casi de comedia como que se ha girado la nómina por triplicado a los funcionarios públicos o se han pagado bonificaciones de manera equivocada a directivos del Ministerio de la Igualdad. Por momentos que habría preguntado, ¿Sabe usted en malo de quién está la plata de los colombianos en estos momentos? Pero además, recordemos que Gustavo Petro no se ha caracterizado propiamente por ser ordenado en el manejo de sus finanzas personales y ahora como presidente ha dado muestras de ser botarratas. En 2023 se le ocurrió, por ejemplo, no aumentar la tarifa de los peajes, como estaba acordado en los contratos, lo cual implicó sacar 0,5 billones de pesos del erario en lugar de cobrarlos a los vehículos que utilizan las vías. Tampoco le pareció descabellado terminar de manera irregular el contrato para la elaboración de los pasaportes, a sabiendas que podría tener que pagar una compensación de 117 mil millones de pesos. O qué decir de la rebaja del 50% que le hizo al SOAT para motos y servicio público que abrió un hueco de un billón de pesos. Por no hablar de la creación del Ministerio de la Igualdad, que no ha despegado, que se ha dedicado escasamente a pagar el salario a sus 700 funcionarios, que duplica funciones con otras entidades del Estado y, para colmo de males, su decreto de creación lo tumbó la Corte Constitucional. O de los escándalos de corrupción que se han destapado, como el de la desviación de dineros de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, o el costoso séquito de la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer. Nada de eso parece importarle al presidente. El mensaje que manda es que, para él, el Estado es una especie de barril sin fondo, del cual se puede sacar plata sin fin. Si la caja se acaba, pensarán en el gobierno, podemos pedir prestado a los bancos o imprimir billetes. Por algo, el gobierno anunció que buscará flexibilizar la regla fiscal, que es esa herramienta símbolo del buen manejo de las finanzas públicas que le pone un tope a los gastos y a la venta. Ante la caja disminuida, de esa manera, se esperaría que el gobierno tomara medidas en serio para apretarse el cinturón, reducir los gastos improductivos, el derroche de recursos en las entidades, mirar que se puede recortar o aprazar, no prometer subsidios que no se podrán pagar. Pero nada de eso ha dicho. Si de verdad quisiera, el gobierno podría demostrar que está interesado en tener unas finanzas salvas. Pero parodiando a un exdirector de la DIAN que se quejaba de que en un establecimiento de una región particular no cobraban el IVA porque ese tema no había pegado por allá. Lo mismo se podría decir del gobierno. La austeridad no pegó en este gobierno. Gracias. 어� Nunca la Studión Es una granía de la Studión Lo mismo seée